Qué alegría que nos han citado para poder encontrarnos aquí en Tyler, una iglesia muy linda, un ambiente muy hermoso. No solamente cuando estás caminando, viniendo hacia acá en tu vehículo, puedes darte cuenta de que la naturaleza es muy agraciada, muy bendecida aquí en este lugar. Pero inmediatamente que entramos a la iglesia nos encontramos con una hermandad que estaba esperando que se abriera la puerta. Y cuando al entrar hay un ambiente de colaboración, de amistad, de apoyo, bien lindo, entre los ancianos que son de habla hispana como también de habla inglesa. Nos han picado el cerebro, como dicen, en cuanto cómo podríamos ser una bendición para nuestras generaciones. Más que simplemente dar las herramientas que varias de ellas se delinearon, nos abrió la cabeza a un ambiente de pensar que mucho más se podría hacer por nuestra juventud. Estoy plenamente impresionado. Doy mi gran apoyo para que en lo futuro esto siga funcionando de la misma manera y poder prepararnos más, que ese es el propósito de estas reuniones, para poder alcanzar almas para Cristo. Hoy aprendí cómo poder tener una mejor relación en las generaciones de la iglesia, tanto los niños, jóvenes, adultos y los mayores. Yo creo que ha sido oportuno este tema en cuanto a relaciones interpersonales, intergeneracionales. La única forma que podamos enfrentar este desafío, si bien es enfocado en Jesús, pero es también en una relación de amor, de empatía, de aceptación y de ver el uno por el otro. Yo creo que ese es el camino y felicito a la iglesia adventista, la conferencia, el liderazgo de la iglesia. Es fantástico esto. Hemos terminado toda esta gira en todas las áreas de nuestra conferencia y cuando comenzamos eso estábamos preocupados pensando si iba a haber aceptación de este tema y hubo una aceptación excelente. hemos recibido retroalimentación por parte de ancianos, pastores, de que es una conversación que ha sido muy productiva y nuestro deseo es poder sembrar esa semilla en el corazón, esa inquietud, por alcanzar a la siguiente generación de hispanos en este país. Así que hemos sido grandemente bendecidos. Gracias a cada uno de ustedes por haber apoyado, por haberte ayudado a jóvenes a participar también de la conversación. Que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente. Gracias. 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 Gracias.